Este nuevo circuito nace con el objetivo de dar cabida a pruebas de carácter popular. Los escenarios elegidos son seis municipios de la provincia de Toledo. Es un circuito nuevo, es la segunda prueba y bueno, parece ser que la gente lo está acogiendo con bastante aceptación. Es un circuito de modalidad como hay en otras provincias ya de Castilla-La Mancha, tanto en Ciudad Real como en Albacete ya tiene sus propios circuitos. Y de inicio este año hemos empezado con siete pruebas para arrancar el circuito del año 2014 y con previsión de que para el año 2015 sean no solo muchas más pruebas, sino mucha más participación en cada prueba. En Guadamú se dieron cita a diferentes atletas que completaron un amplio abanico de categorías. Y queríamos de algún modo que la participación sea multitudinaria, como lo viene siendo en todas las pruebas locales y que finalmente pudiéramos sacar quienes son los campeones provinciales de ese circuito. Entre los participantes se encontraba el deportista local Pedro Vega, ganador, entre otras, de la última carrera popular Corpus Christi de Toledo. Empecé con una lesión, he estado parado cinco meses y poco a poco voy otra vez cogiendo la forma e intentando llegar a noviembre, que es la fecha que me he marcado para correr el Campeonato de España de Maratón e intentar mejorar el sexto puesto del año pasado. Un tramo de casi nueve kilómetros, sencillo en la mayoría pero algo más complicado a la hora de hacer la subida al castillo. La gente está colaborando mucho y un circuito que es un poco duro pero precioso al poder contar con la zona del castillo que está siendo un tramo bastante bonito. Son ideas para fomentar la actividad física y mental y sobre todo dar opciones a los más pequeños para que se acerquen a este maravilloso deporte como es el rata.